A ver quién me derrumba, golpes hasta en la tumba Mis puños son de acero y la luna me alumbra Seguís hablando mierda, dañando mi salud Ya a los 33 me clavaréis en una cruz Clavos en mis manos y coronas de espinas Sangre brotando por todas mis heridas Viernes moriré y en domingo resucito Tres días de muerte y mil años invicto Abriré los mares por la tierra prometida Cruzaré ciudades cubriendo mi cometida Soy y seré, resterrado como el fin Cambiaré por las tierras en busca de buena lid Hoy ando por mi barrio, con los pies de plomo Lobos ampientos quieren incurtirme el lomo Y giro las espaldas y me muevo con cautela Duermo por el día, por la noche un centinela Mis sueños anhelan gotas de felicidad Mis sueños anhelan libres poder soñar Acorralados sin salida Mucho en la sombra, mi sonrisa es fingida Por motivos de sobra, no sé ni lo que hago No veo un solo palco, el dolor es demasiado Los muros se derrumban y el techo viene abajo Estas gotas de sudor son de hacer bien mi trabajo ¿Y para qué coño sirven si la meta se aleja? Tropiezo con mis pasos, último en la carrera Mi vida en el tablero como fichas de parchís Y tirar los dados no me sacará de aquí Todas esas preguntas parecerán misterios En mi corazón solo guardo buenos recuerdos Los malos se fueron, murieron por desidia Ahora muero yo y todo por envidia Tengo, 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 yo no quiero más Tengo una gran historia que no está terminada Tengo, 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 yo no quiero más Tengo días de glorias, también tengo bajadas Tengo, tengo, yo no quiero más Tengo derrotas, victorias, batallas libradas Tengo, tengo, yo no quiero más Por eso me envidias, porque tú no tienes nada Apoyado con los codos en la mesa de mi cuarto Las manos en la cabeza y el folio sigue blanco Chorrea sin cesar la tinta de mi pluma Se manchan los papeles y el tiempo se esfuma Ideas, vivencias, experiencias del pasado Odios hacia mí me hacen ser un desterrado Perseguido cual cristiano en la antigua Roma Huyo de mi tierra como en la Ejira Mahoma Dolor y desarraigo por mi nuevo auxilio No me da la fuerza sin tener auxilio Mas hay que las desgracias nunca vienen solas Amigos que se pierden como en la orilla las odas En los malos momentos resaltan los colores Estilaba no por nada y recibí traiciones Ánimo chaval, venga ¿Quién queda París? Tú la espolvorienta Razón por cual vivir Porque la astralima recorra mis mejillas Aunque sin ganas y que las rodillas Seguiré caminando con la cabeza bien alta Todas a una carta, a ver qué pasa Nunca sabré qué depararán mis astros Me arrastro y me levanto, sonrío con un llanto No aguanto más estar escondido en la sombra Mirar con los ojos es poco, seré una cobra En un puto minuto me ha cambiado todo Como solo quiero salir del fondo La luz me cegó, no vi el más allá Joder qué infortunio hoy, ¿quién me va a salvar? Pues yo, quién si no, morir es el destino ¿Mañana o cuándo? Vamos, dilo, pues yo si diré algo Con la herida abierta No hagas cuenta de quien de envidia revienta Tengo una gran historia que no está terminada Tengo días de glorias, también tengo bajadas Tengo derrotas, victorias, batallas libradas Por eso me envidias, porque tú no tienes nada Tengo, tengo, tú no tienes nada Ahora empezamos a ver claros en el horizonte Después de tanta tormenta Después de conquistar el monte Desterrados siguen y van Aún siempre estarán Siempre estarán Siempre estarán Tengo una gran historia que no está terminada Tengo días de glorias, también tengo bajadas Tengo derrotas, victorias, batallas libradas Por eso me envidias, porque tú no tienes nada Tengo una gran historia que no está terminada Tengo una gran historia que no está terminada Gracias.